¿Qué pasa con el partido? Pero obviamente que hay que jugar concentrado, no solamente a la hora de marcar para no hacer falta, sino para el partido. Hay que estar concentrados en todas las partes y ultimar detalles en estos días también para llegar a punto. Estoy emocionado, no es fácil llegar a un equipo y como realmente como penetrarse de rápida forma y nosotros pues los chicos y los demás extranjeros llegamos y nos adaptamos rápido. Algunos jugadores venían de otros equipos locales también que creo que nos fue bien, nos acompañamos muy rápido al sistema del profe y gracias a Dios que tengo la oportunidad de llegar a la final. Ahora es lo más difícil, lo más bonito también que tenemos que enfrentar estos dos partidos y bueno, aprovechar estos últimos días y esperar con ansias el juego. Sabemos que va a ser bonito y bueno, prepararnos bien nada más.